Título Santiago de Cuba perdió la subserie contra Granma Cámara José Antonio Salazar Para generador de caracteres Carlos Martí, director técnico Granma Jordani Samón, primera base Granma Dioelis Mazó, jardinero Santiago Para locutor Gana Granma la subserie particular frente a Santiago de Cuba en el estadio Guillermón Moncada tras un fin de semana bien cargadito de sorpresas Con los detalles el siguiente reporte Tres juegos de playoff protagonizaron los seleccionados de Granma y Santiago de Cuba este fin de semana Los alazanes abrieron con victoria y finalmente se llevaron la subserie gracias a uno de sus principales artilleros Jordani Samón y a las estrategias efectivas de Carlos Martí Creo que Santiago es un equipo que se ve que está luchando por el objetivo que es clasificar Nosotros estamos en la misma tendencia y por lo tanto creo que fue una gran subserie sobre todo para el público que disfrutó un gran espectáculo Esta es una serie que fue bastante buena para nosotros ganamos dos partidos creo que nuestro equipo no está bateando hoy si bateamos a la hora buena donde creo que fue fundamental para ganar el partido El equipo santiaguero se las vio con el picheo de relevo Granmenza y le adivinaron los lanzamientos en los tres encuentros pero no fueron productivos ni lo hicieron en el momento oportuno Muy a su pesar, el domingo las avispas no explotaron la regla IBAF en Estraining y los vecinos se fueron arriba con marcador final de nueve carreras por cuatro Merecido reconocimiento para los jovencitos y los veteranos que hasta ahora mantienen el equilibrio Estoy muy contento, creo que eso se debe a la preparación que hemos tenido durante estos tres meses y creo que voy a seguir tratando de esforzarme para dar lo máximo Lo más calentico del juego dominical resultó la controvertida decisión del árbitro Pedro Guibert al cantar un au que a todas luces se vio quieto en el noveno inning y así limitó las esperanzas de los locales que anímicamente habían ido levantando la ofensiva Queda para la dirección de los santiagueros hacer los análisis pertinentes y lograr en la próxima subserie contra industriales una mejor labor en la grama del Guillermón Brita García Alberteris, Noticiero Nacional Deportivo ¡Gracias!